Bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a revisar la información sobre si, el agua con limón ayuda a perder peso. Realmente ni el limón ni el agua tienen ningún componente milagroso para ayudarte en tu dieta, la cuestión es que si reemplazas una bebida más calórica, como un zumo o un café con leche entera, por agua con limón si lograrás perder peso con más facilidad. De todas formas, beber agua, ya sea fría o caliente, con o sin limón, siempre tiene efectos beneficiosos para el organismo, ya que ayuda a mantener el metabolismo activo, por eso siempre se recomienda beber agua en abundancia al hacer dieta. ¿Y si no te gusta beber agua? Entonces el limón puede ser una muy buena solución para ayudarte, ya que le añadirás sabor pero no calorías y beberás agua con muchas más ganas. Beber agua con limón también te ayudará a evitar la retención de líquidos, ya que actúa como un diurético natural. Si notas que la retención de líquidos se mantiene a lo largo del tiempo, deberás buscar que la está causando, comer con demasiada sal, demasiado deprisa, beber bebidas azúcaradas. El agua con limón también tiene algunas contraindicaciones, si normalmente tienes acidez después de las comidas, mejor olvídate de esta bebida, ya que empeorará tus síntomas. Hasta aquí esta información, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para más información y darnos un me gusta. Gracias por ver el video.